¡No, no, no! Guapo alegre pensando en tu mirada Para mirarme en tus ojos tan hermosos Guapo alegre pensando en tu mirada Para mirarme en tus ojos tan hermosos ¡No, no, no! 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 La tristeza de comida en la herida Seguí en la vida muy triste y amargado Y sin saber dónde te hallabas tú Pues ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Pues ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado